Quiero darte adoración, quiero entregar mi corazón, que mi vida puedas tú llenarla de tu grande amor. Mi boca está llena de alabanzas, esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro y es el Hijo de Dios. Mi boca está llena de alabanzas, esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro y es el Hijo de Dios. Quiero darte adoración, quiero entregar mi corazón, que mi boca puedas tú llenarla de tu grande amor. Mi boca está llena de alabanzas, esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro y es el Hijo de Dios. Quiero darte adoración, quiero entregar mi corazón. Que mi vida puedas tú llenarla de tu grande amor. Mi boca está llena de alabanzas, esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro y es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios. Gracias por ver el video